civil y algunos grupos hemos estado participando. Sabemos que hay mucha curiosidad sobre qué se ha hecho, qué no se ha hecho, sin embargo ya hemos tomado algunas acciones. Ante la autorización que dio el INIRA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ya presentó una impugnación. Entonces, estamos organizándonos, pero ya hemos tomado algunas acciones, no estamos partiendo de cero. Y entre esas acciones, tanto el SEMDA como Voces Unidas, nos hemos acercado a diferentes representantes de Quintana Roo ante diputados y hemos tenido la respuesta en este caso de la diputada Graciela Saldaña, que nos envió un comunicado, ya que no pudo estar presente. Ella nos envió un escrito donde señala que nos informa que desde la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, están elaborando un punto de acuerdo que se presentará la próxima semana al citado Congreso para solicitar que sean rechazados los permisos del Real Estate Dragon Mart SADCB, en particular del proyecto denominado Construcción y Operación del Centro Comercial Dragon Mart Cancún y Obras Asociadas. Sitio en Supermanzana 50, Manzana 1, lote 229 de la carretera federal, Chetumal, Cancún, municipio Benito Juárez. Por presentar diversas irregularidades en materia ambiental. En este sentido, me permito manifestar que mi postura es absolutamente en contra de las pretensiones del citado proyecto, por lo que mi lucha será en tal sentido, a mente de la información requerida, a las diversas instituciones involucradas en las autorizaciones, como zonas en Barnat, Procepa e INIRAN. Atentamente, Graciela Saldaña, diputada federal. Esta es una de las acciones que yo me he dado. En el foro hemos podido ver que nos hace falta mucha organización, este es solo un primer paso. También abriremos un blog, debido al poco tiempo y que queremos aprovechar lo más posible a los presentadores, a los expertos, sobre todo a utilizar su expertise. Abriremos un blog con todas las preguntas que no se lograron ventilar en este foro, en donde continuemos el diálogo. Este no es el único momento, creo que nos hacía falta no solo las organizaciones civiles que hemos tenido un diálogo, sino con la comunidad y con la población en general de Benito Juárez para iniciar este diálogo. No es que aquí termine, sino que creo que este movimiento ciudadano apenas inicia en este momento. También quería dar el correo, tanto de Voces Unidas como de SEMDA. De Voces Unidas es Voces Unidas por Puerto Morelos, arroba gmail.com. El de SEMDA, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, nos pueden escribir a general arroba senda.org.mx. Y bueno, solo para que nos sientan, sí, nos estamos organizando, son muchos los pasos que tenemos que dar, pero dentro de todo, ya impugnamos ante las autoridades, ya denunciamos ante la profepa hace cinco meses el de la desmonte. Desafortunadamente solo hemos tenido una inspección por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y no ha habido ninguna clausura. También este tema lo estamos viendo con los diputados. Hemos estado trabajando en los diferentes sectores y lo que queremos empezar con este espacio es que salga no solo de los mismos que estamos discutiendo, tenemos que elevar este tema no solo a nivel municipal y estatal, sino a nivel federal. Son muchos los temas que como ya lo hicieron ver los ponentes, está el tema migratorio, está el tema de economía y de monopolio, que son temas federales y que no solo competen a las autoridades locales. Entonces, parte de lo que estamos haciendo este llamado y por lo que estamos organizándonos es para que sigamos bajando la voz y que se suba de nivel de discusión. Como ciudadanos nos hacen mucho, creo que este espacio está siendo muestra de que nos hace falta mucho como ciudadanos para poder tener un diálogo adecuado. Es necesario que seamos más organizados, más respetuosos y que al final del día todos vayamos en el mismo sentido de crear una comunidad participativa e informada. Lo primero que estamos pidiendo es información. La hemos estado pidiendo por los medios oficiales. No hemos tenido la respuesta inmediata como hemos querido, pero bueno, estamos empezando estos pasos. Esto es parte de lo que queríamos decir y bueno, estaremos trabajando en este blog y en este espacio. Agradecemos mucho a los ponentes. Yo quisiera hacer una sugerencia respetuosa al señor presidente. Sé que está en proceso de elaboración el plan de desarrollo urbano del municipio. Es una magnífica oportunidad para transparentarlo, para platicarlo con la gente y para buscar que este plan sea un instrumento realmente de control de cualquier actividad que se presenta hacer en el municipio. El número de acciones es enorme. Yo sé que en las oficinas municipales llegan todos los días peticiones, solicitudes y papeles. Entonces, si se logra tener un consenso de lo que debe ser un proyecto de ciudad en el mediano plazo, esta será la mejor aportación y esto puede ayudar a consolidar esta organización de la que se está hablando que ya tiene evidencias de interés y de permanencia. Una de las preguntas que hicieron, y yo simplemente para responder, voy a leerles rápidamente, les tomo dos minutos, leer estas 21 preguntas que yo pienso que debieran hacerse para cualquier proyecto que se haga en la zona. Desde luego para el plazo a mar, pero no nada más para este proyecto. ¿El desarrollo se encuentra dentro de los límites del centro de población establecidos en el plan de desarrollo urbano correspondiente? ¿Cuál es el uso del suelo establecido para el premio? ¿Se ha aprobado algún cambio de uso del suelo recientemente? ¿Cuál es el régimen de propiedad del premio? ¿Se han dado operaciones de compraventa recientemente? ¿Cuál fue el procedimiento mediante el cual la empresa se hizo propietaria del premio? ¿Cuáles son los usos del suelo definidos por el plan en el entorno del premio? ¿Se cuenta con un estudio de impacto urbano, no solamente ambiental, sino urbano? ¿Se ha previsto la estructura urbana requerida en el entorno del premio y su vinculación con la ciudad existente? ¿Se conocen las características de las instalaciones portuarias requeridas y su localización? ¿Quiénes son los propietarios en el entorno del premio? ¿Se tienen estimaciones del número de usuarios y empleados que acudirán a la zona para utilizar los diversos servicios que se ofrecerán? ¿Se han previsto los modos de transporte que utilizarán los usuarios y empleados? ¿Se tienen estimaciones del número y características de los autotransportes que utilizarán las bodegas? ¿Se han hecho análisis de la capacidad vial para el acceso y servicio de premio? ¿Se han contemplado en el proyecto las adecuaciones viales necesarias? ¿Se tiene estimado el volumen de agua necesario para la operación del proyecto hasta su máxima capacidad? ¿Se tiene aprobada la fuente de obtención del agua requerida? ¿Se ha considerado el tratamiento y reuso de las aguas hervidas? ¿Se ha estimado el volumen de energía requerido para el proyecto y las fuentes para su dotación? ¿Se ha estimado la derrama económica del proyecto y la generación de empleo en la zona? ¿Se ha previsto la localización y condiciones de aprovechamiento para surtidos materiales de construcción? ¿Se ha previsto la ubicación de la vivienda de los trabajadores en la etapa de construcción del proyecto? ¿Se han previsto los requerimientos de infraestructura, servicios y equipamiento para los trabajadores en esta etapa de construcción y operación del proyecto? Son algunas de las preguntas, si se pudieran contestar estas, antes de que se autorice cualquier proyecto importante en la zona, estaríamos de doctorado. En honor a la justicia, creo que vale la pena darle tiempo a los demás ponentes. Dos minutos, por favor, porque estamos bien en tiempo. Lo que quieran decirme por favor. Me voy por aludido con todas las preguntas que me tocaban a mí contestar y que no tengo tiempo, pero si no me comprometas que viene en el blog con las preguntas y respuestas a todo esto. Soy de las chicas de España, entrada de la mafia china en algunos lugares en América Latina. La perspectiva china del tema del dragón mar a nivel individual, si aceptaría a China un dragón mar mexicano en China. Contestaré todo eso, si sea alguna más, por favor. Yo voy a aprovechar mis dos minutos de tiempo para lanzar algunas ideas prácticas. Creo que estaría bien que si realmente quieren parar o cambiar este proyecto, quizá les sirvan de ideas. No me las he inventado, no me acaban de surgir en la cabeza, sino que es en base a las experiencias de otras poblaciones que también han querido hacer frente a lo que China u otros países estaban intentando hacer en sus casas. Me parece que robándole la idea a Poncho y a Cheda, creo que es clave que se crea un panel de gente que es experta y ahí tiene que estar evidentemente la institución política, porque son los que toman decisiones. También el sector de los empresarios, que ellos me imagino que también tienen muchas cosas que decir a eso y pueden aportar. Y luego, evidentemente, a través de las ONGs, de la sociedad civil, pues alguien que les representa a ustedes, sería bueno aprovechar la estructura que ya existe, ya ha hablado Alejandra, pues para vehicular todas esas propuestas y de alguna manera las dudas que tienen ustedes y que entren en el debate político-económico para que puedan estar presentes y se vean representadas. Esa va a ser una idea de Poncho. Una cosa que me parece clave y que muchas veces ha ayudado a la gente a entender lo que estaba pasando es, si hay algún contrato escrito entre el ente privado y público, sea chino o mexicano, ¿por qué no se publica? En la web, la página de la alcaldía o del municipio, a nivel de Estado, que se publiquen, se haga una sección de Tramomar, que se vayan publicando todas las oficinas y además los contratos, para que todo el mundo entienda quién se está beneficiando todo esto. Esto es algo que ya ha pasado antes. Luego, creo que se ha constituido un panel de expertos, pero para el tema medioambiental, en el tecnológico de Monterrey, que va a seguir todo este tema de cerca. Bueno, sería bueno a lo mejor que ellos vinieran aquí también y pudieran explicarles de primera mano cuáles son los prós y los contras de este proyecto y qué es lo que ustedes pueden sacar. Creo que ellos que están trabajando directamente sobre este tema y van a estar, creo que son cinco o seis expertos, pues van a poder abordar cosas. Y una última cosa ya, quizá valdría la pena, teniendo en cuenta que ya hay un proyecto así, que existe, que está en Dubái, que por las razones que ya antes he explicado y que es distinto, por cómo es Dubái, cómo es la economía de Dubái y la geografía de Dubái, quizá valdría la pena que estos o alguno de los académicos que se está escribiendo este informe de pros y contras pudiera viajar aunque fuera brevemente a Dubái, pudiera ver con sus propios ojos y pudiera hablar directamente con los interlocutores para poder explicarles a ustedes cómo se ven las cosas y, bueno, cuál es el modelo, ¿no?, que se ha planteado para la realidad del dragón mar. Yo simplemente quisiera comentar que por parte del Instituto o de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la cual no soy parte, anoche me fue comunicado que ellos estarían dispuestos a, primero, convocar un foro en el Distrito Federal sobre el tema. Hay profundas cuestiones legales respecto a qué quiere decir el artículo 27 en el contexto de este proyecto y sería muy, muy interesante una discusión con los expertos que realmente son abogados constitucionales del asunto. Ellos, bueno, uno de sus miembros que no siento que puedo dar su nombre, dijo que él tiene la autoridad institucional y moral para que yo reportara a ustedes que ellos responderían a una solicitud formal por parte de ustedes al respecto de eso. Yo creo que, yo creo que es muy importante entender que este no es un asunto de Cancún, es un asunto de la cuestión del, de la trayectoria de nuestro país. Las preguntas que están haciendo Roberto, son preguntas, si uno examina, son de sentido común, pero puestos puntos, están, implican un reto extraordinariamente grueso para cualquier cuerpo de planeación y mucho menos para un proyecto de desarrollo urbano. Hay en la universidad, para dar otro, es otra cosa muy interesante. En la Universidad de Puebla, Penemérica, Universidad Autónoma de Puebla, un grupo que ahora está capacitando los municipios para hacer sus propios ordenamientos territorial ambientales, para que lo puedan usar los equipos que ustedes tienen en su disposición en cualquier municipio en este momento, para no solamente hacer un ordenamiento cualitativo, sino geográfico y puntual, para darle capacidad, validez jurídica a lo que se está planteando aquí. La labor requiere mucho, muchísimo, muchísimo trabajo, una gran movilización. Yo entiendo que la permanencia del presidente municipal aquí en este momento, unos cuatro horas después que haya convocado la reunión, todavía está aquí, y con una sonrisa en su cara. Implica que él está con el pleno compromiso de dar espacio a ustedes para colaborar con sus oficinas, con sus funcionarios en este proceso. Entiendo también que esto implica, y hay que entenderlo, una dinámica contestataria con la tradición cupular, que es la tradición de esta región. Por no abusar, y todo el país. Este es un primer intento, creo que esta reunión es inédita en la región. Es un primer intento por discutir proyectos que realmente nos preocupan y creo que lo que se puso sobre la mesa hoy es que lo que tenemos que discutir es el tipo de desarrollo que queremos en nuestra región. Celebro mucho que está aquí nuestro presidente municipal porque, como acaban de decir, significa una voluntad por hacer las cosas de otra manera a como se han hecho hasta el momento en el municipio de Benito Juárez. Creo, también se ha mencionado que la capacidad de carga de esta ciudad, sobre todo de Cancún, está no llena, sino rebasada, y que se ha dado causa a proyectos que realmente han perjudicado mucho, sobre todo el medio ambiente y todos los aspectos de la economía, de muchas cosas, de lo inclusive. Hay muchas discusiones que deben someterse, que ya están en el aire, pero que se están abriendo espacios para que todos participemos en ellos y yo creo que le ofrecemos participar en una discusión a fondo de qué tipo de desarrollo queremos para nuestra región. Celebro esta primera reunión, creo que nos espera un trabajo muy arduo, o sea, simplemente organizar esta reunión fue para un grupo un trabajo muy arduo, necesitamos que la gente se involucre más, participe más, y como dijo Ale, también de una manera propositiva y muy respetuosa, porque si no, no vamos a llegar a nada más que a dividirnos más que unidos.